muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar de tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de teis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo de cuantos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos estos fantástica promoción de compra dos unidades ahora al 50 por ciento en una en la sección de juguetes haciendo especial hincapié en juguetes barbie vale tenemos bastantes juguetes además son juguetes de barbie de play 2 es decir de marcas bastante reconocidas y regaladas y que bueno pues un dos por uno nos puede salir y fantástico vale echarle un vistacillo la descripción del vídeo como siempre pues te voy a dejar un enlace si haces clic a ese enlace te voy te va a llevar directamente hasta aquí como veis pues tenemos bastantes productos vale es una promoción que va a durar del 21 de diciembre a el 31 de diciembre y bueno pues aquí no lo explican el descuento es automático vale se aplicará automáticamente al finalizar la compra si es y estos son como digo los productos así que echarle un vistacillo recuerdo como siempre que si el importe del producto o del pedido es inferior a 29 euros nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime que el enlace un vídeo de amazon para el instituto donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós